En la noche de este miércoles 5 de junio en el barrio Sagrada Familia de Encarnación, agentes policiales de varias comisarias y divisiones realizaron intensos controles. Así es, estamos realizando recorrida dentro del barrio Sagrada Familia, más conocido como barrio Mosquito. Y bueno, esto es a fin de tratar de dar la garantía a los ciudadanos que viven en este lugar. Últimamente estábamos recibiendo quejas de que estaban deambulando muchos consumidores de estos padefacientes, como así también personas que ya se están dedicando a cobrar peaje a la gente que circulaba por los pasillos. Por pedido de la ciudadanía y también a disposición del director se realizó un operativo de seguridad en el barrio Mosquito, con personal suficiente para poder verificar a la persona que se encuentra por el lugar. consultando el 1-1-0 al sistema informático de la Policía Nacional. ¿Cuántos agentes aproximadamente trabajamos? Vinimos dos grupos de 25, 50 personal en total, con gente del INSE y también de la GEO. Bueno, ¿qué están buscando oficiales? No, más bien es para prevenir, más bien para ver la gente que circula por los pasillos y para consultar en qué situaciones se encuentran judicialmente. ¿Hay algunas denuncias? Y sí, siempre la denuncia de los vecinos es que hay muchas personas o adolescentes que crean zozobra por el lugar, en este barrio Mosquito. Se insta a que la ciudadanía salga munido de sus documentos personales y de sus vehículos para no pasar malos ratos y cooperar con el trabajo de los agentes.